Estamos de vuelta con más información en Telediario Al Amanecer y las autoridades del Ministerio de Economía y PRONACOM dieron a conocer la información que deben actualizar todas aquellas empresas que están aplicando al Fondo de Protección al Empleo. Desde este martes a partir de las 7 de la mañana, las empresas que aplicaron al Fondo de Protección al Empleo deben actualizar en línea la planilla de sus empleados suspendidos para recibir los pagos del 1 al 15 de junio señalarán autoridades económicas. Hasta el momento, poco más de 110 mil trabajadores están suspendidos y se encuentran dentro de los beneficiarios. El pago a cada colaborador es de 75 quetzales diarios y corresponden a los pagos por cesantía laboral que se está efectuando a través del Crédito Hipotecario Nacional CHN. La mayoría de empresas beneficiadas corresponden al área de comercio, restaurantes, hoteles y transporte.